Entonces, en esa estructura legal es donde fue condenado el croc y sin embargo no es esa la razón, lamentablemente no lo es o por lo menos pienso yo que no podemos asegurar lo que lo sea de que el señor esté afuera, no es del todo cierto. Sí favoreció el sistema en que no fuera juzgado y condenado a más años o que digamos más fácil y en más casos, pero lo cierto es que en este caso sí me parece que podríamos dudar que fuera el sistema mismo el responsable. Aquí tampoco podemos afirmar que, por ejemplo, el juez ya aprobó o ya está comprobadísimo que no hubo algún tipo de negligencia. Hay un oficio que aparece en los Guacamaya Leaks, el famoso 901 de marzo del 2022, en donde el juez manifiesta que en junio del 2021 se le informó a centros penales que no obstante había una orden de liberación de la Cámara con relación a un caso que no se podía ejecutar porque habían otros casos pendientes. Pero ese oficio nadie lo ha visto. Yo creo que el mismo juez dice que está en el expediente y que lo vayan a ver. Dice que debería estar ahí. Entonces lo que yo digo es la fiscalía debería de investigar porque hay que ir a entrevistar al juez, hay que ir a ver el expediente si es que acaso no está secuestrarlo o una certificación del mismo. Hay que ir a seguir toda la línea de indicios que hay en centros penales, quién recibió ese oficio, si acaso fue enviado y tiene el sello de recibido. Allí ya es innegable que centros penales tuvo conocimiento y aunque no lo hubiera dicho el juez, la obligación de centros penales verificar en el registro que tienen de privados de libertad, ahí debe aparecer todas las peticiones que tiene, todas las órdenes de captura y no se podía liberar si no había libertad por todos los demás casos. Gracias.